No me importa lo que de mí se diga Mi gusta y su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no llega Bebiendo, fumame, jodendo Sigo vacilando, de parito lo diga Síguelo Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Se la catao Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca No le fue Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga, hay agua pa' la seca Venga, hay agua pa' la seca Tengo el mundo es pastilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la seca Tu el mundo es pastilla en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!